La Guaracha Este es un ritmo muy sabroso, contagioso a huarachiar Mucho que lengue, que caliente, ay que rico agua pasear Ponte los cueros que descarga en el ritmo, que calor En la luna de la fogata, la Guaracha del amor La Guaracha Bailala, guacharaca Vívela, guacharaca Este es un ritmo muy sabroso, contagioso a huarachiar Mucho que lengue, que caliente, ay que rico agua pasear Ponte los cueros que descarga en el ritmo, que calor En la luna de la fogata, la Guaracha del amor Ay que rico es el amor, ay el amor Vaya la Guaracha del amor, del amor Ay que rico es el amor, ay el amor Vaya la Guaracha del amor, del 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 amor Ay que rico es el amor, ay el amor Vaya la Guaracha del amor, del amor Vaya la Guaracha del amor, del amor Ay que rico es el amor, del amor Vaya la Guaracha del amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo ¡Gracias!